Participaron en este acto, la verdad es que está muy bonito, estoy muy contenta por estar aquí. Bueno, planes a corto, mediano plazo en el tema deportivo, ¿cuándo retomaría en todo caso los entrenamientos? Los entrenamientos, de hecho, empiezo esta semana, voy a ir poco a poco, ya de ahí en dos semanas pues ya voy a empezar a agarrar mi ritmo otra vez y esperar a recuperarme al 100 para el siguiente torneo, ¿no? Muchas gracias, muy vale. Gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias a ella, Nictés Otomayor, oriunda de Retaluleu, ahí ella pues nos ha comentado acerca de todo lo que ha significado su participación en las Justas Olímpicas. Mientras nos acercaremos a Kevin Cordón, a ver Kevin, qué gusto saludarle. Bueno, bienvenido Kevin, estamos en vivo y en directo. ¿Qué podemos hablar de todo lo que ella ha tenido como vivencia en estos últimos meses, Kevin? Sí, algo muy bonito, hasta el día de hoy yo no puedo utilizar una palabra correcta para decir lo feliz y lo emocionante que ha sido desde los Juegos Olímpicos hasta el día de hoy. Es algo muy bonito que me tocó vivir en la parte deportiva, de haber cumplido un sueño, llegar a instancias finales en unos Juegos Olímpicos. En la parte personal, todo el apoyo, toda esa vivencia. El 4 de agosto para mí va a ser un día muy especial, no solo para mí, sino que también para mi familia. El crecimiento que me dio el pueblo de Guatemala es algo que estoy muy, muy agradecido y de una u otra forma voy a poder devolver ese gran cariño, ese agradecimiento que me dieron. Y ahora con este tipo de reconocimientos hace de que los deportistas tengamos ese incentivo y sobre todo ese compromiso de seguir luchando por nuestro país y que lleven el mensaje a las demás personas, a los demás deportistas y a las demás personas, de que juntos vamos a sacar nuestro país adelante y ponerlo en el lugar donde se merece. Seguro que hoy una distinción presidencial no se da para todos los días ni para cualquier deportista. Sí, sí, todavía me dan ese gran honor. Y al final no es como deportista, sino como guatemalteco recibir ese tipo de reconocimiento. Eso es algo muy, 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 muy bonito. Es que es algo muy bonito que como lo dije al principio, eso va a ser que me comprometa en el buen sentido de la palabra a seguir luchando, a agarrar con más seriedad ese gran privilegio y honor que me están dando de ser ejemplo para poder llevar ese mensaje a las nuevas generaciones. Kevin, tras lo de Tokio 2020, por ahí especulábamos quizá con el final de la carrera de Kevin, porque se especuló mucho sobre eso. ¿Se viene un nuevo ciclo olímpico, Kevin? ¿Ya lo visualizamos para el mismo o qué nos puede comentar de ahí? Sí, mire, yo ya después de lo que me pasó a mí en el 2013, lo de mi rodilla, la muerte de mi hermano, yo ya no tengo mis objetivos. Más bien sé que en el camino pueden pasar muchas cosas, caminos que no precisamente tienen que ser caminos malos, sino que caminos de una mejor opción o algo más feliz. Y bueno, eso es lo que estoy pasando ahorita. Yo en mis planes estaba después de Río, después de Tokio, pues como se dice en el mundo del badminton, colgar la raqueta. Y ahora lo que menos quiero es soltarla. Entonces, ahorita es nada más de tomar lo bonito y lo positivo de estos Juegos Olímpicos y espero en Dios de seguir representando al país en eventos internacionales. Bueno, así que lo veremos entonces en la próxima cita olímpica. Sí, primero de Dios de claro. Ese es el objetivo, es el sueño de cualquier jugador, de cualquier atleta. Estar en los Juegos Olímpicos, independientemente de cuántas veces se ha ido. Entonces, poder abrir un libro y cerrarlo con una participación en los Juegos Olímpicos creo que va a ser lo más bonito que le puede pasar a uno. Excelente, muchas gracias y éxitos, Kevin. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, el Zacapaneco. Entonces, Kevin Cordón, también hablando con nosotros acá al cierre de esta actividad. Y otro de los atletas que hoy ha recibido esa distinción presidencial es Luis Carlos Martínez, pero él obviamente por sus entrenamientos y más no ha estado con nosotros, pero está su familia.